En el norte hay una tierra, es para el mundo entero En el norte hay una tierra, es para el mundo entero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero Al Chambizarro le puso un rujillo porque extrañaba Al Chambizarro le puso un rujillo porque extrañaba Los ojos de su morena, hay una espada de cara Los ojos de su morena, hay una espada de cara Por su ilumidad y su dulce besar En el norte hay una tierra, es para el mundo entero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero En el norte hay una tierra, es para el mundo entero En el norte hay una tierra, es para el mundo entero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero La chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero Al Chambizarro le puso un rujillo porque extrañaba Al Chambizarro le puso un rujillo porque extrañaba Los ojos de su morena, hay una espada de cara Los ojos de su morena, hay una espada de cara Los ojos de su morena, la chicha se no me guarde, ya está cero en el rontero Por su amor, conquillo, sí señor En el Perú hay un gran lugar para janear y maravilloso Por eso como juventud, su señor En el Perú hay un gran lugar para janear y maravilloso